Volvemos, volvemos, volvemos Estoy loco de volver ya para allá Paraíso realmente no tiene otro significado así como microdosis Simplemente, hermano, es que cuando hice el disco estaba en Ibiza Y como que teníamos como un chiste interno Como que de que la villa donde nos estábamos quedando Como que cada vez que salíamos era como que el paraíso, el paraíso, el paraíso Y como que se fue, el chiste se volvió pues no tan chiste Y cuando entonces, cuando hago el intro que pues me sale la barra de bienvenida al paraíso Pues ahí automáticamente ya pues se formaliza todo y pues nos fuimos por ahí Sabía que iba a Ibiza a hacer música O sea, porque ese era el plan, hacer música Pero no que iba a salir un álbum completo, ¿me entiendes? Tres semanas Eso no contábamos con eso Pero realmente súper brutal, ¿me entiendes? O sea, usamos el tiempo O sea, sí, fuimos a Ibiza Porque tampoco es que fuimos a Ibiza y nos encerramos en una cueva Obviamente disfrutamos de la isla y eso Pero a la misma vez pues trabajamos y eso Y por eso es que realmente se llama paraíso Siento que ya pues la gente pues está esperando de mí Ya no esperan singles, ¿me entiendes? Esperan álbumes completos So, nada, o sea, yo sentía que llevaba mucho tiempo sin sacar música Él me había escrito en varias ocasiones Yo no lo conocía, yo no había escuchado su música So obviamente nunca vi los mensajes No fue como que hasta que escuché su primera canción Hace como un año Como que veo los mensajes y le contesto y qué sé yo Empezamos en, empezamos en como que a comunicarnos Este, hasta que un día como que le íbamos a cuadrar Para que él fuera para Ibiza Pero no se pudo So, como que yo le dije Mira bro, yo prefiero pues hacer algo en persona Pero si realmente tus tiempos y los míos No van a coincidir en un buen tiempo O sea, yo te voy a enviar algo Si te gusta, te gusta Y si no te gusta, está bien, no hay problema Le envié la canción Le gustó Y nada, la semana me mandó las voces para atrás Y por ahí pues Es como que toda esa gente Que me veía infravalorado Pues ahora me ve en otra etapa Y me compara, me empiezan a comparar pues con artistas Ya de la liga pues A Y es como que, no sé, es raro Pero cool, ¿me entiendes? Estuve pues mucho tiempo detrás de Detrás de las cortinas, como quien dice Estando en el juego, pero a la misma vez no Ahora es que como que pues esa cortina se abrió Y la luz me está dando directamente a mí Hermano, yo busco transmitir lo que yo haya sentido en ese momento cuando hice esa canción Y se viva pues lo que yo me viví el momento en que estaba haciendo esa canción Hermano, en verdad yo soy feliz con que la gente siga escuchando mi música Y siga divirtiéndose con lo que hago Así sea, llenar estadios, cambiar conciencia Obviamente sí, esas son cosas que todo el mundo quisiera Pero yo por lo menos soy feliz con que la gente y yo pueda ir a cualquier parte del mundo Y me canten las canciones Con eso yo estoy tranquilo